La ministra de Sanidad, Dolores Monserrat, ha presidido la primera reunión del Consejo Asesor de Sanidad, un grupo de trabajo que en los próximos meses se centrará especialmente en temas como... Los primeros trabajos al Consejo Asesor van a ser, sobre todo, el primero en las estrategias nacionales de cáncer y de corazón, adaptado sobre todo a todas las necesidades de la prevención, de la promoción, de los hábitos saludables y de la nutrición. Luego, el segundo punto importante es el Big Data. La gestión del conocimiento que supone el Big Data nos podrá ayudar muchísimo en el diagnóstico precoz de las enfermedades. También, ¿qué aspectos debe tener nuestro Sistema Nacional de Salud y cómo adaptar nuestra cartera de servicios a la medicina personalizada? Tenemos una sanidad buenísima, pero tenemos que también profundizar en esa sanidad que escucha, no solo que cura, sino que escucha y que habla a los pacientes. El quinto punto importante del Consejo Asesor es cómo adaptar nuestro Sistema Nacional de Salud a estos retos demográficos que tenemos por delante. Somos el segundo país del mundo en esperanza de vida. Esto es una gran oportunidad y un gran logro que hemos conseguido todos juntos. Y, por tanto, esto es un gran reto y un gran desafío que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. La reunión ha servido también para dar la bienvenida a nuevos miembros como Valentín Fuster, actual presidente del Consejo Asesor de Sanidad. El paciente o la persona aparentemente normal que puede ser paciente en un futuro. Esto es número uno. No hay ningún foco distinto a este. Luego, el segundo punto es la evaluación. Yo quiero saber qué es lo que está pasando. Evaluación a todos los niveles. Evaluación de los sistemas, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y, sobre todo, una de las cosas que preocupa son los recursos humanos. Es decir, el hecho de que hay suficientes enfermeras, hay suficientes médicos. Asimismo, Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, será estrenado como miembro de este grupo. A la reunión han acudido también su predecesor en el cargo y la enfermera Mariulalia Lluvé del Consejo Internacional de Enfermeras.